Bueno amigos de Vidas & Red y Facción Rebelde, estoy aquí con el señor Vato que ha tenido el gran detalle de venir por aquí por Madrid y aprovechando esta informal comida que estamos teniendo después de una buena caminata pues va a enseñarnos algo de tecnología porque aquí tenemos a un geek de tomo y lomo amigos entonces yo le voy a dar el paso a él para que nos explique un sistema de vigilancia, control de coches, no sé cómo llamarlo que vale la pena comentar Bueno pues realmente hoy en día con el tema del abaratamiento que hay de los GPS y tal se ha hecho muy barato ponerle un localizador a cualquier cosa, una bici, un patín eléctrico o un coche ni siquiera es necesario que sea para que te lo roben, por si no te acuerdas de dónde te lo has aparcado entonces bueno te venden en tiendas como Aliexpress y sitios así pues unos localizadores muy baratitos en torno a los 10-15 euros a los cuales simplemente les metes una tarjeta SIM con datos, lo enchufas a una batería y bueno y después empiezan a transmitir la ubicación de dónde se encuentra el dispositivo al servidor tuyo que tengas montado en una Raspberry o incluso a uno público que te ofrecen los del servidor de Traccar que es ahí donde puedes mandar los datos y a partir de ahí puedes hacer cualquier cosa, incluso configurar avisos para que te lleguen si se sale de una zona el GPS o si va más rápido de cierta velocidad y bueno más o menos eso es, hoy en día está a mano de cualquiera, cualquiera puede permitírselo estamos hablando de que en total con la SIM seguramente sea incluso cerca de los 20 euros más luego una cuota mensual de 20 céntimos podría ser así que vamos prácticamente gratis una vez que has hecho la pequeña inversión inicial pues vamos a ver si quieres, ¿está grabando? sí, está grabando vamos a ver si quieres un poco cómo lo tienes organizado esto tú lo llevas oculto en tu vehículo, la corriente, la toma del vehículo sí, eso es, va escondido, enchufado incluso al mechero porque cuando está el contacto quitado consume muy muy poquita batería, un par de miliamperios entonces cuando detecta movimiento, porque tiene un sensor de vibración cuando detecta movimiento es cuando se pone en marcha y empieza a transmitir las coordenadas de donde está el aparato luego tras un par de minutos de estar apagado, directamente, o sea, de no moverse directamente se apaga para ahorrar energía y no consume prácticamente nada o sea, yo por ejemplo lo tengo en una moto que es una batería muy muy pequeña en comparación con la de un coche y lo he llegado a tener 15 días sin mover la moto que aún así no me ha dado ningún problema de batería luego aparte lo tienes en tu NAS, o sea, todo está centralizado en tu NAS y a través de software libre, ¿no? que es lo que es la aplicación eso es, todo va a una aplicación que se llama Track Car, que es la que gestiona todo y luego hay aplicaciones con la cual te puedes conectar al servidor de Track Car y allí ya puedes ver la ubicación, incluso puedes ver el historial de por donde ha circulado en este caso el vehículo, la velocidad máxima que ha cogido por día, por semana incluso podrías llegar a exportar en la ruta, pues a un KMZ para meterla en Google Maps o cosas así y esto yo lo tengo montado en un NAS, en un QNAP, en una especie de máquina virtual que es francamente sencillo de instalar, o sea, tres clics ¿O sea, está con el mismo sistema del NAS? No, no, esto es lo que llamaríamos virtualización ligera no te virtualiza el Linux entero, sino que solo virtualiza unas pequeñas partes con lo cual consume mucha menos memoria y tal y es en el container station del NAS, del QNAP que lo tienen prácticamente cualquier QNAP, de gama baja incluso, como el mío entonces yo lo tengo ahí metido, pero bueno, hay mucha gente del grupo de... porque esto lo vi yo en la página de Forocoches lo vi allí y de allí saqué la información y hay gente que ha contratado unos servidores muy baratos por internet de muy baja potencia, por un euro al mes que les sale pero más que de sobra para esto tú ten en cuenta que esto lo han llegado a probar hasta con 10.000 vehículos a la vez 10.000 GPS funcionando simultáneamente y ha funcionado, es un aparato que consume muy pocos recursos en un servidor ¿Echamos un vistazo? Venga, sí, ¿por qué no? Venga, por aquí, se ha denominado En la ensaladilla rusa, estos son vídeos, los vídeos que me gusta a mí hacer vídeos comiendo, además con un vasco donde esta gente aprecia la buena mesa Vamos a ver... Mira, ahí es donde tengo ubicada ahora mismo la moto que está así en rojo porque está el GPS apagado Como no se ha movido el vehículo en los últimos dos minutos se queda ahí en modo ahorro de energía y no consume prácticamente nada de batería luego en cuanto alguien le diera un empujón o algo a la moto se encendería y yo puedo configurar aquí en el servidor que me llegue una notificación por correo electrónico de que se ha despertado o algo así o incluso le puedo mandar notificaciones cuando supere cierta velocidad el vehículo hay gente que usa esto para flotas de vehículos, de taxis, de yo qué sé Aquí llegan los champiñones En ensaladilla Muy bien, pues vamos terminando Aquí tienes la aplicación, desde aquí lo controlamos Eso es Esta es la página web de tu NAS Eso es Aquí, pero cada uno se puede montar la suya o incluso puedes usar el servidor público que te ofrecen los de Traccar, el software te ofrecen cuatro servidores públicos que puedes usar gratuitamente pero bueno, también te ofrecen el programa para que puedas descargártelo e instalarlo en tu Raspberry, en cualquier aparato con Linux Mira, pues amigos, tecnología al servicio de la utilidad No, esto no es ocio, esto es seguridad, esto es control de flotas Bueno, aplicaciones, en fin Bueno, no voy a dejar que se enfríe Bueno, no la ensaladilla rusa, pero sí los champiñones Así que un placer Vato, gracias por tu alucinante aporte, muy interesante Venga, un saludo a ti también y a tus oyentes Hasta pronto